Al llegar a un lugar llamado El Paso, pudo conseguir a mucha gente con un estilo peculiar. Cada uno desenvolvió un papel y formarían parte de esta historia. La mayoría eran amables del paso. Bueno, muchas gracias. Estamos de servicio. Luego sé que te lo acepto, Javier. Muchas gracias. Pero parece que existían asperezas entre algunos. Hasta luego. Pero con lo que dices. Creo que me ha amenazado. No, a mí. Hoy nos vamos de misión a recolectar materiales. Pero sucederán cosas sobrenaturales. Que no vuelvan al alcance. Al lío. Quítese del medio. Vayamos al paso. Todos que estás ahí. Ni se muevan. Ni se muevan. Que te montes en el coche que te vamos a llevar. Él es Federico Graxo. Vale. Paramos, vale. Y esta es mi historia. Dido. Vale. ¿Hay cosas que hay en el vehículo? Aquí digo, madre, dale. Sí hay cosas que ha dormido ahí en el vehículo. ¿Se puede desmantelar algún coche? Todo lo que veas, desmantéralo. ¿Lo ha entendido? Pero si tiene motor, me avisas. Perfecto, para recuperar las piezas. Sí, todo esto de desguace lo desmantelas, ¿vale? Que disfrute Federico, dale caña. Aquí hay mucho... Graxe, graxe. Lo más importante de esto es mantener la calma y estar vigilándose en relación. Lo que voy a hacer es aprovechar de un zombie arrastrándose. Vale, tenés cuidado. Creo que me ha ignorado. Me ha ignorado totalmente. No, me está buscando. Sí lo desmanté. ¡No! Corredor, un corredor, un corredor. Una horda, una horda, una horda, una horda, una horda. ¡Oh! Viene. Viene. Tengo mucho peso. Mucho peso. Soy Federico Graxo. Sobrevivido mucho tiempo. Esta horda, no será un problema. Creo que puedo seguir trabajando. Trataré de no alejarme demasiado. Perfecto, como los camiones están llenos, he estado juntando todo en un mismo sitio. Sí, lo he visto, lo he visto. Múntate conmigo. Suelto lo que tengo encima, algo que son demasiado peso. No, 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 mándate, mándate tal cual está. Eh, Viriato. ¿Tienes allá a Planter? Planter, vete con, vuelve con Viriato, ¿vale? Federico está conmigo. Escucha, quedamos en la salida, ¿vale? Justo del camino, ¿vale? ¿Y dijeron a lo de Leon? ¿Cómo se encontraba? Esta, parece ser que está en shock. ¿Pero tuvo algún accidente? Algo lenta. Parece ser que ya tengo un incidente con un Zeta. Eh, la información que tenemos es que, parece ser que le ha mordido en el, en el, en el, en el muslo. No sabemos, no sabemos dónde está. Eh, y nos montamos en el coche. Tratamos a buscarlo, ¿vale? Porque está ahora mismo con, con Andrés. Andrés no puede, o no, no responde a, de Leon a, a ningún tipo de. Perfecto, perfecto. Sigo, llevan algo. Sigue, tú, está fuerte, él, sí. ¿Sigo? Sí, sigue y le vamos a ir hacia, Leon. Coño, aquí están. Vale, vale. Perímetro de seguridad, chicos. No responde, no responde. Perímetro. Perímetro. Tus últimas palabras. Vale, ya. Lo etiqueto. Quítese de en medio, Marion Cobreti. Con mí no me vas a disparar. Maestro, baja el arma. Quítese de en medio, Marion. Maestro, baja el arma. Baja el arma. Quítese de en medio Leon, ¿me escuchas? Maestro, te doy la última oportunidad, maestro No haga que de que doce el paso ¿Está apuntando a Gobreti? Leon, no, Leon ¿Me escuchas, Leon? Amigo Amigo Pero no puedes dispararle Quítese de en medio Sal de en medio porque yo llevo así un rato con él y no hay manera Pero no podemos dispararle Las cosas han cambiado, Mario He dicho que quítese de en medio Vale, cargarlo al coche Cogerlo, quitarle las cosas Quitarle las cosas, rápido Vámonos a ver si vamos a atender en la temería o algo Eh... Guilleto Dime ¿Cuándo te estuvo el coche amarillo con Andrés? ¿Vale? Le dedico Meterlo en el asiento de atrás Entendido Le meterlo en el asiento de copiloto Eh, Andrés, tú vuelves con nosotros O que venga con nosotros en el negro Tú, Andrés, con... Con billeto en el amarillo No te preocupes Vamos Ven conmigo, Leon Estarás bien Me cago en tu mar Y eso es que he vuelto a recogerle el collar Si yo lo llevo a recoger el collar, yo no sé Detrás mía, San Federico No sé, algo raro está pasando Vámonos Algo huele mal Muy mal A ver ese collar Collar Por lo que sé Lleva algún fragmento de una de las... Que lleva el maestro Uno de los elegidos por el maestro Se encontraba poseído por un artefacto misterioso Disculpen la tardanza Pero no podía abandonarlo Nada, ay Dios, yo solo me he podido, ¿eh? Vale Vale Hay que quitarle las cosas Quitarle las cosas No, deben ser sogas o cuerdas Suerda o una cadena No me voy a por una cadena Vale, le voy a quitar las cosas Maldito loco aquí el... El ser mayor lo que tiene aquí montado No sé, es que cuando me ha dicho que levitaba Puede ser algo sobrenatural, tío Me da miedo Pues tenéis la máscara a todos puestos, ¿no? Puede ser contagioso Puede ser una nueva mutación del hongo Que se está desarrollando, ¿eh? He caminado mucho por ahí He encontrado de todo Hasta ahora Nada me ha afectado ¿Qué más podemos hacer? ¿Por él, nosotros? Cualquier cosa, si quieren, vigilo No creo que me haga nada Con todo mi respeto, Federico He sido capaz de apuntarme a mí Aquí no te... Te puede hacer cualquier cosa Sí, pero si el maestro estaba adentro No creo que el maestro me haga daño Alguien que me ha enseñado y me ha protegido Ya no se ponga seguridad Vuelvo a decirte que... Que aunque te haya protegido Maestro... Sé fuerte, Leon Sé fuerte Chicos, chicos No le he quitado la mirada He estado en la habitación viendo Y me ha desaparecido en la cara Dios Se ha desatado Ha dejado las cuerdas Lo sorprendente es que lo he escuchado respirar Pero no parecía el mismo Lo tengo yo en la mochila El collar No, lo guardaste, ¿no? Sí, sí, sí Lo guardé, lo guardé Se lo puse Se... Pasó aquello de que le apuntó Y... Y cuando lo bloqueó Viriato Lo volví a... Se lo volví a quitar del peño Del cuello Lo tengo yo encima Por eso no entiendo cómo... Cómo he desaparecido He escuchado algo Está en la sala En la camilla Te lo dejamos ¿Qué? Yo no me pienso acercar Esto... Tiene protección El cristal, ¿no? Ten cuidado, Pobretti Sí, es activar Cerré la puerta Le dejo ahí el collar Yo creo que todos los problemas han venido cuando se los hemos... Cuando le hemos quitado el collar Tengo esa percepción Devolvérselo, devolvérselo Te lo dejo encima de la cama Ryan Con sorprendente que hay una sola salida Ryan Cuidado Cuidado La última palabra que te dije, Mario No entendiste Salir todos de aquí Ahora mismo Ryan Estáis en peligro Nakamura De narices, pasa Ya le dije Sobre Sir Mayor Salir todos de aquí ¿Qué pasa? Vete para atrás Vete para atrás Hacia atrás Saque a Leon de aquí Atrás Abrime la puerta Abrime la puerta, chicos Abrime la puerta Vamos a pasar Vamos a sacar a Leon de aquí Sí, pero ¿cómo? Me parece a mí que no me escucháis ¿Qué os pasa? Estáis faltando la palabra de Fischer Vais a matar a Leon Que no, anda Andando Andando Llevaro la casa Andando Federico Dígame Ya sabe Lo que te dije ¿Es usted maestro? Maestro Hasta que no nos dé explicaciones De lo que está ocurriendo Nosotros No podré estar mucho tiempo En el cuerpo de Leon Salvar a Leon ¿Pero qué quiere que hagamos? No podemos marcharnos de aquí Hasta nuestra casa Os lo estoy diciendo Tenemos Tenemos que llevarlo al paso Tiene una mordedura en la pierna Déjame que lo cheque Déjame que lo cheque Claro Se ha dicho que lo comprobaréis ¿No? Lo habéis comprobado, ¿verdad? Lo estoy mirando Ahora Yo no puedo Mejor No lo olvide Yo he sido el que ha secado a Leon De donde estábamos Mejor que no lo olvide Me parece que no tuvo Lo bastante suficiente cerca Como para protegerlo Eterno en el coche ¿Y usted qué hizo? Estaba con él y no hizo nada Creo que no sabe Con quién está hablando No creo que sea un peligro No creo que sea un peligro Dios rosa Cuidado, cuidado, cuidado Cuchillo ¡Aren! ¡Aren! Es un peligro Pero para mí Voy a hacer daño Quieto Te estás equivocando O sea, empiezo Empiezo a dudar un poco ¿De qué quieres dudar? ¿De qué quieres dudar? ¿Me estás apuntando a mí? Solo giro las espaldas Leon es mi amigo Y el maestro Federico Vayamos al paso A todos los potos ahí Ni se muevan Ni se muevan Te estoy diciendo que te montes en el coche Que te vamos a llevar Vamos ¿Por qué te mueres? Asombrado con esta reacción Mario No lo esperaba Que te montes en el coche Te estoy diciendo Leon, yo te cubro ¿En serio? Voy a cubrir una mierda con la lanza Te estás equivocando Te estás equivocando Federico De gente Eso te lo estamos diciendo Te estás equivocando O sueltas el arma O ahora mismo te abatimos aquí Si el maestro me dijo Que viniera para acá Sería por alguna misión Te lo estoy diciendo Como no sueltes el arma Te abatimos aquí ahora mismo Se atreverían a matar a dos O lío Será la perdición Pero estamos diciendo Suelta Cuatro La tengo blanco Federico No voy a ponerle en peligro a usted Lo salvé No quiero que le pase nada Móntate en el coche Cállate ya Móntate en el coche Vamos Me ha mandado a callar